Hey Sweeties, soy Almara. ¿No les ha pasado que tienen una reunión, les toca llevar la gelatina y no quieren llevar el clásico molde cuadrado, redondo o de mosaico? Pues aquí les tenemos la solución. Una gelatina diferente y divertida. Y además de todo, rápida y económica. Checa los ingredientes. Necesitamos media taza de agua, un sobre de 35 gramos de gelatina, bombones y aceite vegetal. Es muy sencilla y rápida de preparar. Lo primero que vamos a hacer es, en media taza de agua, disolver un sobre de gelatina hasta que quede sin grumos. Luego lo calentamos en el microondas por un minuto. En este tiempo cortamos los bombones. Aproximadamente 9. Pueden ser un poco más, pero no te excedas de 15. También puedes usar bombones pequeños. Una vez que sacamos del microondas la mezcla, se incorporan los bombones y se meten al microondas por otro minuto. Para aprovechar este tiempo, vamos a ir untando el aceite, solo un poco, al molde donde lo vayamos a colocar. Con unas gotas de aceite en una servilleta, lo esparcimos por todo el molde. Ten cuidado de que quede parejito todo para que no se pegue. Lo vas a refrigerar por unos 40 a 45 minutos. Pasado este tiempo, con un cuchillo, una pala o cualquier cosa que tengas a la mano, un plano que te ayude a cortar las orillas y desmoldarlo. Una vez que lo saques, lo pones sobre algo plano, liso, para que comiences a enrollar de la siguiente manera. Una vez que lo enrollas, con un hilo, puede ser dental, de costura, o un hilo que tengas a la mano, limpio por supuesto, vamos a cortar enrollos. ¡Gracias!